¿Qué tal amigos? Les saluda Yusnavi. En tan solo 8 minutos desenmascaramos el video de la televisión cubana que intenta asesinar la reputación de José Daniel Ferrer. Ahí les va. La detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer, agente asalariado al servicio de Estados Unidos. La televisión cubana presentó un reportaje sobre José Daniel Ferrer, líder de un movimiento político opositor en la isla. Ferrer está encarcelado desde el 1 de octubre de 2019 y en el video han intentado con técnicas de edición de principiante asesinar su reputación. Vamos paso por paso. Frente al apoyo inescrupuloso de los grandes medios que siguen el guión del gobierno de Estados Unidos. Aquí muestran a un montón de noticieros de Estados Unidos como si estuviesen hablando sobre José Daniel Ferrer y Cuba. Como este fragmento al cual no le ponen el audio y corresponde a una afiliada de la cadena CBS en el Valle de Río Grande en Texas. Estamos muy orgullosos del guión y balanceado que produce CBS 4 News. Sin embargo, ese video lo descargaron de YouTube y fue publicado el 1 de abril de 2018. La televisión cubana dice que todos siguen el guión del gobierno de Estados Unidos, pero en el video original están irónicamente criticando al presidente Donald Trump. Luego ponen a Ferrer con un arma en la mano, haciéndolo ver como si fuese una persona violenta. Es la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer García. Pero se trata de un arma de juguete, un detalle importantísimo que omitió el noticiero cubano. El video se lo robaron del propio canal de YouTube de la Unpacu. Y claro, la televisión cubana no puso el audio original. A quienes creen que para tumbar al régimen de los Castro debe ser con las armas, les digo que en mis manos lo que tengo es un fusil de juguete. Y precisamente un fusil de juguete, porque creo que infantil, como lo es un juguete, es el argumento de que para derribar a la tiranía hay que usar las armas. Acto seguido ponen unas manos contando dólares, para hacerlo ver interesado y materialista. Pero tampoco son las manos de Ferrer, ni de nadie relacionado a esta historia. Es uno de los miles de videos gratuitos que aparecen en internet en bibliotecas para descargar imágenes de apoyo. O sea, otra mentira. Luego ponen a la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, y lanzan otra falsedad. La esposa de Ferrer García aprovechó la más reciente presencia de la diplomática en su domicilio en noviembre del 2019 para transmitir un mensaje cargado de mentiras deliberadamente concebidas por el gobierno de Estados Unidos. Este video no fue grabado en casa de la esposa de José Daniel Ferrer, ni tampoco en la sede de Unpaco. Fue a tres kilómetros de ahí, exactamente en la residencia de la opositora Caterina Emogena Hernández, que prestó su domicilio para grabar la denuncia. Esta es una foto del día que conversaron, y justo aquí fue donde grabaron el video. Quien acusa a Ferrer García y a otros tres individuos. Como prueba gráfica contra Ferrer, utilizan la captura de pantalla del perfil de Facebook de un supuesto opositor miembro de Unpaco. Entramos al perfil de quien se hace llamar Erlandi García, y descubrimos que solo tiene dos publicaciones. La cuenta de Facebook fue creada el 9 de octubre. Ese día pusieron el logotipo de Unpaco como imagen de perfil. Y también ese mismo día pusieron las fotos de la supuesta víctima en el hospital. Un perfil aparentemente falso, al que ningún medio de comunicación serio podría darle veracidad. Luego olvidaron un relevante detalle. Propinarle una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario. El video donde habla la presunta víctima fue publicado únicamente para los amigos de ese perfil. Y como era un perfil nuevo, en ese momento no tenía amigos. Esto quiere decir que esta captura de pantalla que utilizó la televisión castrista, como único pudo haberse hecho fue teniendo acceso a la cuenta de Facebook del presunto hijo del acusador. Otro detalle que en edición olvidaron corregir. Facebook no permite descargar ningún video. En el minuto 5.40 muestran a José Daniel Ferrer con un grupo de pandilleros, haciéndolo ver como uno más de ellos. Este contrarrevolucionario. Pero una vez más, omitieron el audio original del video que el propio opositor publicó en YouTube. La policía política tratando de usar a jóvenes, a personas que de una u otra manera están involucradas con el mundo de la delincuencia, con el mundo de la violencia, para que asalten, ataquen, golpeen, torturen a opositores pacíficos. Yo también les recomiendo que dejen la violencia, que se integren con nosotros a esta sociedad pacífica. También dicen otra gran mentira. Este contrarrevolucionario posee antecedentes delincuenciales desde el año 1993. La sentencia de Ferrer del año 2003, durante la Primavera Negra, dice que no le constan antecedentes penales. Entonces, ¿cuáles son todos esos supuestos delitos desde 1993? Luego ponen a una serie de individuos acusando a Ferrer de violento. Como por ejemplo, Emenelio Céspedes. Estafa, maltrato, lo mismo verbal que físicamente. Este video se subió a YouTube en febrero de 2015, por otro perfil dudoso. El de Ernesto Tamayo, residente en Los Ángeles, fue publicado en su Facebook hace dos años. Testimonios que no muestran ningún reporte policial, ni denuncias formales. José Daniel Ferrer García fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria. El reportaje mezcla imágenes que muestran a veces a un Ferrer delgado y rapado, y otras con más pelo y más obeso. Le dieron un terreno. Ese fue el último video que publicó José Daniel Ferrer en Libertad, tres horas antes de que lo arrestaran. La diferencia es bien notable entre cómo lucía en ese momento y la imagen que intenta mostrar la televisión cubana en la supuesta unidad penitenciaria. La familia denunció torturas y para desacreditarlo, usaron imágenes donde se ve a una persona, difícil de identificar si en realidad es José Daniel Ferrer, golpeándose contra un buró y culpando a un agente. Desde que lo encarcelaron el 1 de octubre, Ferrer no ha hablado con ningún medio de prensa. Sin embargo, la televisión cubana llegó mucho más allá. Hacen creer que obtuvieron una entrevista con él. Me cayeron a golpe dentro del baño, me esposaron de una manera muy violenta, me llevaron para la unidad de Micro 9, por el camino también me propinaron golpe y en Micro 9 en Santiago de Cuba. Me metieron la cabeza dos veces contra un buró. Pero esas palabras de Ferrer tampoco son recientes, corresponden a una entrevista que le dio a Radio Martí el 11 de febrero de 2019. Me cayeron a golpe dentro del baño, me esposaron de una manera muy violenta, me llevaron para la unidad de Micro 9, por el camino también me propinaron golpe y en Micro 9 en Santiago de Cuba. Me metieron la cabeza dos veces contra un buró. Un completo engaño, fácil de demostrar. Pero la única verdad en todo el material fue dicha por Rafael Serrano. Y es que hay una realidad, las mentiras tienen patas cortas. Buenas noches. Y así es, no tardamos mucho en demostrar cada una de las mentiras de la televisión cubana y la seguridad del Estado.